No te hagas el piola en los aeropuertos. Nuestra sección dedicada a advertir a las personas de los riesgos que enfrentan si no adoptan una conducta razonable en los aeropuertos. Sumisa, sobre todo. Sobre todo sumisa. Bueno, en un aeropuerto toda conducta razonable es necesariamente sumisa, porque en cuanto usted empieza a querer hacer valer esta o aquella facultad es donde puede tener problemas. Y acá hay una serie de cosas que están prohibidas. Atención, lápiz y papel aquellos que estén por andar por el aeropuerto. Sí, sí, por viajar. Estar borracho está prohibido. Bueno, sí. Está prohibido estar borracho, señor. ¿Y para qué venden bebidas alcohólicas? Bueno, para tomar poco. Esto es curioso, ¿eh? Sí, ¿y quién le mide el aceite, digamos? El aparato, el soplagol, ese que tiene la policía. Pero a mí nunca me hicieron soplar en el aeropuerto. A mí sí, todo el tiempo me hacen soplar. La vez que me ven venir, me presentan el asmapul. Y yo soplo, por ahí siempre doy cero, porque usted sabrá que si hay un vicio que yo no tengo, y ni siquiera por una virtud, es ese. Le da muy alto la coca laida a usted. Sí. Eso le da por la nube. Dice, cuando se habla de alcohol y aviones, a todo el tiempo, yo hablo de alcohol y aviones, es inevitable acordarse de Tom Hunt, la película de esa, que qué sé yo. Qué bodrio esa película. Bueno, horrible. Ahora, discúlpeme, uno cuando está esperando el avión, y mucha gente para, cuando se, vamos a decir, se enfrenta a un viaje largo, extenso en avión, para poder dormir, quizá, toma un poquito de más. Ya, toma de más. Toma un poquito de más. ¿Qué puede hacer una persona que enfrenta un viaje de 12 horas en avión? Y sí. Bueno, se toma 5 chisotes, y queda ahí medio mormoso sin saber si está en un avión o dónde. Y después, ¿y qué me dice que una vez ya ha comenzado el vuelo, esto ya no en los aeropuertos, pero le siguen ofreciendo bebidas alcohólicas? Nunca vi que me ofrecieran nada. ¿Adentro del avión? Sí, porque usted no se fija. ¿Cómo? Sí, le ofrecen vino, si quiere. ¿A dónde? Sí. ¿Está loco? ¿Usted no? ¿En los vuelos internacionales? Sí. ¿No? Sí, sí, yo lo he tomado. No le ofrecen vino, ¿no? Yo he tomado, sí, sí. Ah, sí. Bueno, tráigame un vino, entonces. Pero no sé si usted se emborracha ya en el avión, porque ahí no hay vuelta atrás. No, pero aquí estamos hablando del aeropuerto. Claro. En el avión usted puede agarrarse... Ah, pero es más peligroso usted. Bueno, pero esto es en el aeropuerto, señor. Igual, sí. El funcionario del aeropuerto. Sí, está bien, señor. Después en el avión haga lo que quiera. Nos emborrachamos todos. Acá, no, no, no podés. No podés, no, señor. Si te venga ahí, te lleva en preso. ¿Preso? Sí, sí, señor. Porque podés poner en peligro no sé qué. Así que... Y sí, la integridad de un... Bueno, después, el límite de dinero que vos tenés para exportar moneda al exterior... Divisas. Y tampoco podés andar por el aeropuerto con mucha guita. Ah. Si te agarran con más de 10.000 dólares en el bolsillo, 10.000 euros... Sí, sí, pero lo que llevo... Vaya en cara junto con los borrachos, señor. ¿Y cómo tengo? ¿Para mis gastos qué hago? Y bueno, gastá hasta 10.000. Y sí, pero... Bueno, se va a cheque. Uno tiene sus pretensiones. La arquitecta de crédito, señor. Ah. No plata, no se puede llevar plata encima. ¿Efectivo o no? No, porque a nosotros no nos gustan los compadritos. Bueno. Que ahí, para, ¿no es cierto?, para hacerte sentir su superioridad, sacan el pacoy y lo empiezan a exhibir. A esos tipos, preso. Así que... Claro, no puede sacar divisas al exterior, al menos de esa manera. No. Multa y hasta prisión. Multa de 10.000 dólares. Por fumar. ¿A por fumar? No se puede... Así como no se puede beber... Sí. ...y emborracharse o exportar dinero, tampoco se puede fumar. Ah, ¿de por qué no me dice en dónde sí se puede fumar? Porque en ningún lugar... En ningún lado se puede fumar. Ya no se puede fumar. En todo el territorio del universo. Sí, ya no se puede fumar en ninguna parte. Fumar en el aeropuerto no solo está prohibido, sino penalizado. Si se hace en forma aislada... Sí. ¿Qué es fumar en forma aislada? No rodeado de gente. La multa de 30 euros. Pero la acumulación de tres infracciones se considera... ¿Y cómo acumula? Fuma tres veces. ¿De los qué? ¿Tres puchos? Se fuma tres cigarrillos, uno a través de otro. Pero si ya le pusieron una multa. Y bueno, se agarra prende otro paso. Otro paso. Bueno. Total por 30 euros. Si lo hace tres veces, puede ir de 600 a 10.000 euros la multa. Eh, no es exagerado. Ah, sí, señor, se considera una falta grave. ¿De 10.000 euros? Sí, viene... Ahora, ¿cómo puede ser? También es fumar tres veces y la falta que sigue es asesinato. Pero sí, me parece un poco exagerado. Además que la escala de arranque de 30 para al tercer paso llegar a 10.000. Es demasiado, ¿no? Es un salto un poco... Las zapatas ya en el avión te avisan antes de empezar el vuelo que no podés fumar. Sí. Y adentro del avión, cuidado, porque puede ser peor, ¿eh? Puede ser peor. Así que... Antes se podía fumar en los aviones, ¿se acuerda? Sí. Que había cenicero, había de todo. Sí, sí, había de todo, sí. Bueno. Otra. Sí. Cuidado con los imanes de recuerdo. ¿Por qué? Los imanes en general. Sí. Y esos imanes que venden como recuerdo... Claro. Estuve en tal lado... La torre de Pisa, el imán. Claro, y todo eso. Sí, lo meten en la heladera después, ¿no? Así que... Dice, es considerado una mercancía peligrosa. Que sólo se puede transportar en avión si se cumple en determinadas condiciones. Así que no es de extrañar que te obliguen a dejarlo en tierra. Así que para no exponerte a perderlo, es aconsejable buscar otra clase de recuerdo. Y el imán es peligroso. El imán atrae. Claro. Atrae al avión. No, no, ¿y qué? ¿Y si está dentro del avión? Y no importa, pero justamente, como atrae al avión y el avión está afuera, el avión tiende a... Que lo comprime. A implosionar. No, puede ser. No tiene tanta fuerza el imán. Sí, no tiene tanta fuerza, señor. Y no, sí. Pero si todos traen imanes y los ponen ahí, todos los aparatos que tenemos nosotros... Yo soy el piloto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Todos los aparatos que tenemos nosotros empiezan a dar cualquier cosa. ¿Es verdad eso que los instrumentos de navegación aérea se ven afectados por las... Por todo, por el celular, los imanes, la radio... Claro, todo el espacio radioeléctrico. Sí, todo, 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 un pararrayo, cualquier cosa que usted lleve, tocadisco. Bueno, ¿quién va a llevar a un tocadisco? No, bueno, no sé. Y ya está. Así que va a tener que bajarse, señor. Ahora, ¿cómo puede ser que imanes... ¿Y por qué venden los souvenirs de imanes? Sí, porque nosotros, lo nuestro es vender. Y bueno, pero... Después de la seguridad de los aviones se encargan otras personas que no venden nada, así que... Y bueno, sí. A qué nos importa a nosotros. Pero hagan otra cosa, porque... Bueno, no me importa. Si usted... Yo le compré un... También le vendemos un montón de cosas. Vendemos acá que después usted no se las puede llevar. Por ejemplo, ¿qué cosas vende? Por ejemplo, aceite. Ay, no, aceite no puede... Ah, bueno. Depende de cómo esté envasado. Bueno, no importa, señor. Otra. Cuidado con las pistolas de juguete. Sí. Así es. Cuidado con las pistolas, señor. Quizás. Sí. Cuidado... La pistola en general... Porque en el escáner, ¿vió que le escanean todo lo de la valija? Claro. Se ve todo. Y le ven la pistola. Entre la ropa. Claro. Y no saben si es una pistola de verdad... Claro. ...o de juguete. ¿Qué van a...? ¿Cómo? ¿Qué? Está prohibido. Le dice la... ¿Por qué lleva la pistola encima? Le dice. Claro. Y tú la ves como el inofensivo juguete de tu hijo. Sí. Pero el tipo del control de seguridad puede confundirla con una pistola de verdad. Sí. Así que están prohibidos. El niño contemporáneo igual no tiene más pistola, ¿no? No, por suerte. Es decir, en la juguetería ya no... Se vuelve delincuente de otro modo. Sí. No hay armas. La lista de elementos prohibidos incluye pistolas láser, catapultas, encendedores con forma de arma de fuego, cuchillas y navaja de afeitar abiertas. Ahora, ¿catapulta? ¿Quién lleva una catapulta? Alguien que quiere sitiar una ciudad. No es muy grande para llevarla. Es un poco grande. Sí, es de medio engorroso. Tampoco se pueden llevar destornilladores, bates de béisbol. Ay, ¿cómo hacen los equipos de béisbol que viajan y...? Van sin el palo, lo compran allá. ¿A jugar a otro lado? No, lo meten en la bodega. Tienen que poner todos los... En la bodega. Y bastones tampoco. Y la señora, la anciana... Usted viene con la pierna enyesada... Sí. Y que, ¿de dónde se agarra? Es difícil, claro. Le provee un palo la línea aérea. Claro, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Tampoco las callas de pescar, me parece, ¿eh? Y los monopatines. ¿Todo eso lo despacio? Todo, todo, pero especialmente la pistola. Y sí, la pistola... Ah, la pistola... Porque usted puede asustar a alguien, ¿eh? Sí, sí, sí. Inclusive vio que esas pistolas que largan agua... Pistolas de agua, menos. Pero ¿por qué si es un juguete? A todas luces es un juguete, una pistola verde. Sí, ¿qué? Verde fluo. ¿Qué y qué? Y mire lo que es esto. ¿Quién dice que esa no puede ser, señor, una pistola convencional que lo pintaba de verde? No, esto es un pomo que larga agua. Bueno, tampoco se puede, pomo tampoco se puede. No se puede, más. Bueno, está prohibido transportar tabaco y alcohol. Así que los fumadores empedernidos... Qué linda la palabra empedernido, ¿no? Yo creí que se usaba solo para solteros. Claro, es verdad, sí. O quiere decir que los fumadores empedernidos son fumadores solteros. Son solteros. No deben dejarse llevar por la emoción, ¿no? Y comprar y comprar porque no se lo van a dejar llevar en el avión. Pero discúlpeme, si en el free shop le venden... Sí, pero tenés un límite, ¿eh? Atados. Son 200 cigarrillos o 100 cigarritos o 50 cigarros o 250 gramos de tabaco. Ese es el límite. Ah, bueno. Igual es bastante. Ese es el límite. Si usted se lleva un puntero láser... Para molestar a un arquero. No puede. No puede. Está prohibido apuntar a las aeronaves o a las instalaciones. La multa, 3.000 euros. ¿3.000 euros? Por hacerse chistoso con el coso. Uy, a mí que me gustan tanto esos láser. No puede. Tampoco puede llevar comida de recuerdo. ¿Cómo que no? Hay gente que va a un país, ponele, va a Tailandia. Y se trae... Se compra una docena de albóndigas. Pero bueno... Y se me va a llevar una salmóndiga para mi casa, para que las pruebe mi hermano. Bueno, pero las albóndigas... No podés, no podés. Pero si están... Con el paquete, ¿qué llevas ahí? Es una almóndiga que compré en la feria, en Tailandia. Almóndiga de mono. Porque él no sé que lo hace. Pero, y si no, envasada al vacío, sí le dejan llevar la salmóndiga. ¿En qué? Envasada al vacío, sí. No, no, en el carne, nada. Nada de carne, señor. Aquí tengo la reglamentación de la albana. Nada. Ningún alimento de origen animal. Bueno. ¿Y cuál puede ser? La leche. Ah, tampoco, claro. Productos lácteos, ninguno. No lo podés llevar ni siquiera en el equipaje. Nada. No podés llevar albóndiga de Tailandia, escondida en medio de los calzoncillos. ¿Y qué van a saber, señor señor? No, ¿qué van a saber? Sabemos todo, señor. Solo pueden llevar dulces y facturas, ponerle pastas. Bueno, sí, pastas. Y la luna podés llevar. Bueno, y nada más. No podés correr en el aeropuerto. No, pero... Está prohibido correr. Pero si pierdo el vuelo, está a la otra punta. Pues tenés que ir caminando, caminá como las carreras esas de los Juegos Olímpicos. Sí, de marcha. Que van ligero, pero caminando así, como Pancho Ibañez. Sí, qué lindo caminar así. Bueno. Dice, no hay ninguna norma que prohíba correr, pero los agentes de seguridad miran con recelo a aquellos que lo hacen y muchas veces lo convierten en sospechoso. Sí, y por ahí hasta lo detienen y le... Lo demoran. Y así que las cámaras de seguridad te van registrando y puedes ser detenido si estás corriendo y tu equipaje revisado. Así que vos estás corriendo porque perdés el avión, el equipo te detiene y te revisa el equipaje. Y sí, es así. Ay, Dios. No demora más. Bueno. Animales viajeros. Ah, si usted viaja con su mascota. Eso es. Los animales domésticos, tipo perros, gatos o pájaros... O pájaros. Pueden ser aceptados. Ah, bueno. Como equipaje en bodega. Si pesan menos... Ah, no. En cabina de pasaje también. Sí. Si pesan menos de ocho kilos. Es mucho. ¿Ocho kilos? Para el perro es más o menos. Para un pájaro es mucho. No, pero quiere decir... ¿Qué pájaros de ocho kilos? Pero imagínese si usted entra al avión con un pájaro de ocho kilos, se sienta, le toca al lado un tipo con un pájaro de ocho kilos. No, claro. ¿Qué hace usted? No. Un buen... Sí. Y más con el tamaño de los asientos actuales. Claro, un carancho le toca ahí a... Claro, el tipo... Le dice, ve a viajar o... Benito Lynch viene con un carancho en brazos. Es difícil. Un gato grande puede ser de ocho kilos. Dios mío. Bueno, en caso de querer traerlo de un tercer país... ¿Cómo en tercer país? No sabía cuál era el primero todavía. No sabía cuál es el primero. Es peor. Solo se pueden introducir animales de compañía. Sí. Qué sé yo. Perros, gatos. Estos deben estar identificados con un tatuaje. ¿Cómo va a ser un tatuaje un perro? ¿Y los pelos? Claro, bueno, no, como la yerra con el hielo caliente. Ah, claro. Sí, sí, sí. Te va a doler. Y está marcado a fuego el pobre perro. Bueno, tiene que ser claramente elegible. O con un sistema electrónico de identificación, que es no menos cruel, ya que le insertan un chip al perro. Sí. Y donde mejor le... Pero no lo ponen adentro de una jaula, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Deben llevar también un certificado o un pasaporte expedido por un veterinario púa que certifique su vacunación. Todavía peor es el acceso de animales exóticos. Está muy restringido, señor. Sí, eso es muy difícil. No, no pueden viajar en la cabina nunca. Y para que te dejen pasar hay que ir a la aduana y certificado fitosanitario. Sí, bueno. Pero mire, si uno es mago, yo soy mago. Sí. Y ahora que los magos ponen a veces animales exóticos, como un erizo. Claro. Para algunos trucos. Y me traigo media docena de erizos. Claro, para trabajar. Para trabajar. Un elemento de trabajo, señor. Y bueno, y entonces que me va a... Un trabajo con erizo. Bueno, pero veo que no puede pasar animales exóticos. Bueno, me está perjudicando. Bueno, los erizos los tienen que dejar. Los ramos de flores no pueden sobrepasar las seis unidades en flores. ¡Qué miseria! Y bueno, porque... Y vos entras con un ramo de flores de ocho o de diez, no te dejan pasar. Las vas dejando. Dicen este ramo de flores para usted, doctor. No, no, no dice eso. No, las flores, ¿por qué no las compran en su destino? Cuando llega. No, porque no hay, en mi destino no hay hasta flores. Pero bueno. Las flores son tulepanes holandeses. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me compré este ramo de veinticuatro tulipanes. No, no los puede transportar. Para llevar a mi novia, que le encantan los tulipanes. Bueno, pero mire, además están protegidas los tulipanes. ¿Quién, novia? No, los tulipanes están protegidos como especie autóctona de Holanda. Ajá. Y la corona holandesa no permite la salida de los tulipanes. ¿Qué me importa a mí la corona holandesa si es usted... Y vaya a decirle... ...de los aviones. ¿Qué tiene que ver? ¿Usted quién es el rey de Holanda? Sí, sí. No, no soy el rey de Holanda. Es máxima. Bueno, cumplo órdenes del rey de Holanda en este caso, porque, digamos, en el aeropuerto de Amsterdam... Los de Iberia cumplen órdenes del rey de Holanda ahora. No, pero... ¿Y qué te la da? Pero si usted trajo otro tulipanes... Yo trajo un ramo de flores, no puedo... Ah, hago esto, ahí está. ¿Qué? Le hago entrar las flores por unos amigos, le digo que me agarren las flores y después se las pido. Ah, claro. Si tiene... Se hay cada una, seis por cuatro, veinticuatro. Pero sospechoso un vuelo con seis pasajeros con... Ah, son cosas nuestras, señor. Es raro. Usted qué sabe, ¿eh? Hortiva. No, no, ¿qué Hortiva? Y laburo de eso en mi trabajo. Al cagüete del rey de Holanda. Es mi trabajo, señor. Bueno, todo eso no se puede. El Hortiva es muy de decir que es su trabajo, ¿vio? Sí, sí, claro. Es lo primero que dice. Claro. Es mi trabajo. Bueno, para aclarar que no lo hace por vocación, cuando en realidad sí. Sí. Bien. ¿Qué otra cosa quiere saber? No. Pórtate bien con los de seguridad. No, yo no le quiero preguntar porque a veces uno pierde un vuelo. Sí. O le toca un horario, digamos, no conveniente y tiene que dormir en el aeropuerto. No está prohibido. Ya, pero se tira en el piso. Está prohibido dormir en el aeropuerto, señor. ¿Por qué? Cuando usted está durmiendo viene un agente yugreiro, despierta primero y lo encara después. Pero si tengo el jet lag, cambio de horario, me faltan 10 horas para mi otro vuelo, una combinación que tengo que hacer. Mala suerte. No, mala suerte. Son 3.000 euros. Pero ¿cómo 3.000 euros me voy a un hotel de 5 estrellas? No, me parece. Tendría que haber lugares para dormir. Hay. Sí, hay, pero digo gratis. Pero están ahí nomás. Digo gratis. A dos minutos de taxi y también son hoteles de 4 o 5 estrellas. Digo lugares gratis. No, gratis no hay nada. Algunas colesionetas, sí, claro. Ni el baño. El baño es gratis. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Ahora veo que hay bebederos también de Alcanes 6. Sí, sí. Hay agua. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual vamos a sortear unos pasajes de avión. Sí, pero están vencidos, ¿no? Sí, son pasajes vencidos, pero bueno, son los únicos que tenemos. Está bien. Alcanes 6. Na segunda. Gracias por ver el video